que comienza la fiesta hola amiguito como estan sean bienvenidos a una nueva joyita de observaciones nocturnas la salida de boliche me estoy recagando de frio asi que espero que le den me gusta a este videazo porque realmente es un videazo no se compartan comenten pero dale me gusta me estoy congelando literal así que amiguitos arrancamos qué pasa acá se va a picar uuu se pico alla bol*** se pico 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 Gracias amigo Ahora me robaban Uy boludo hay uno tirado en el piso Hay que onda o se desmayó lo desmayaron de una piña no sé qué onda amigo está picante la noche parece Pará a dónde va esa manito crack aguanta un poquito magmix Tranquilo magmix jugador Sonrisita esto se ponen de novio mira tirando pasos Que se tira en los huesos Que onda amigo Todo bien y vos Todo malo Me vas a grachar hoy Me vas a grachar hoy ¿Querés salir o no? O no estás acá Si estoy Se picó recibe Siempre veo tu canal Siempre todo Un saludo para mi novia Lady Que me perdone por la cagada que me mande Porque no hice nada Pensé cualquier cosa ¿Plasó? Si ahora estoy lleno de artillería en el auto Bueno tranqui Dale amigo Dale Esta motita amigo Primera vez te veo esto Gracias amigo cuídate Dale Cuídate amigo Dale Seguí así amigo ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? Sabía que algún día te iba a agarrear Dije este da 3 vueltos acá Salí 5 así que apreciate por 2 ¿Todo bien amigo? ¿Lagurando? No yo me voy Dame acá ¿Ah sí? Bueno listo entonces Acabó Eh saludo para los rompes.is.li Ahí está Jajaja No veo amigo cuídate Dale que me... Cuídate compás No veo amigo Se ahorraron a pelear eh Se agarró una pelea amiguito Fuiste con un fierro, boludo ¡Juan Puro! 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 El jeep paró pensando que... ¿Todo bien? ¡Juan Puro! ¡Juan Puro! ¡Juan Puro! ¡Juan Puro! Se repicó amigo, eh Igual ¿Qué onda amigo? ¿Qué onda amigo? Este es guaracha guaracha Se vomitó el brazo, boludo Ay, qué asco, boludo Uy, no, ¿qué pasó ahí? Uy, hay una en el piso ahí amigo No sé qué onda A ver Vamos a tirar boludín No, qué bajón amigo Está acá con la amiguita Y se ve que está re en pedo, ¿no? El chofer que no quiere saber nada con participar de levantarla ¿Por qué están así? No, mirá Uy, se cayeron las dos La puta madre, boludo No, terminar así amiguito No, no, eh Uy, encima está apoyada en el agua, boludo Con el frío que hace, boludo Se sentó medio cuerpo en el agua Ay, Dios Ya me estoy impacientando yo, boludo Bueno amiguitos Yo creo que voy a continuar mi camino Después vemos cómo sigue esto Uy, se va a picar amiguito, eh Se va a picar A ver Qué bien, tío, no, boludo Todo bien, todo bien Todo bien, tío Ahí, tío Todo bien Hay que saber cómo al amigo, ¿eh? Mirala, loco Mirala Mirala, mirala con él Mirala, mirala con él Para, bordo, bordo ¿Arrancó? ¿Eh? ¿Arrancó? Sí, arrancó, arrancó ¿Cómo lo chiste? ¿Cómo lo chiste? ¿Eh? ¿Cómo arrancó? Normal nomás Bueno, bueno No se va a picar parece No se va a picar así que Ahí se van, ahí se van Ahí se van, ahí se van Ahí se van los amiguitos ¿Todo bien? Bien, bien ¿Cómo se llama? Ay, no tengo acá El nombre ¿En serio? Sí No, es súper, es súper No Claro, no La historia de los boliches Exacto Está grabando, está grabando La colo ¡Ahí no es perfecta! ¡Ahí no es perfecta! ¡Ahí, sí! Está grabando molto O ¡Los botales! ¡Los botales! ¡Los botales! ¡Los botales! ¡Los botales! ¡Este me rica en el choy verdad! Si viene ahí me rica en el chate ¡Qué grande amigo! Estaba re en fe ese día ¡Mak Mix! ¿Viste? Era Mac Mix Yo sabía porque estaba re en fe ¿Cuál? Mac con doble C Ahí yo tuve La tienes que escribir porque capaz ¡Para ver! ¡Vamos a hacer esta foto! ¡Para Denso! ¡Saca una foto! ¡Para! ¡Para! ¡Sí! ¡Yo te veo! ¡Dale! 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 ¡Vení! ¡La mujer primero! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Petale! 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 ¡Para! 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 ¡Petale! 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 nectaria co ו vão создan다면! ¡Petale! ¡Petale! Ahora pone doble C ¡Esto va a salir en YouTube? ¡No! ¡La C de casa! ¡Sí! ¡SOMO teni는데! ¡SOMO dov Maintenant! No, gracias ¿Alguno quiere dejar el Instagram para los chicos? ¿O están casadas de novia? Bueno, a ver, tu Instagram El mío es Morocha2704 Adriana con doble i y un bajo colo uno ¿Para una foto en serio? ¿Para pasar a otro lado? ¿Para pasar a otro lado? ¿Para pasar a otro lado? Ya sabía que era una motora porque tenía la cama Si, si, si Ahí está ¡Sacame una foto conmigo! Dale, ahí, mira ¡Ay, su madre! ¡Gracias! Dale, dale Bueno, ya sabés la cola, así que nada Dale, dale Buenas chicas, cuídense No, yo soy, digamos, soy Enzo, cabrón 856 ¡Ah, genial! ¿Querés que deje tu Instagram también? ¡Sí, así! ¡Dale! ¡Para que! ¡Se están lleno las chicas, boludo! ¡Que se va lleno la mierda! ¡Nos están invitando a su cumpleaños, estúpido! Dale, está bien Dale, amigo Cuídense Cuídense Gracias, gracias Cuídense ¡Ven ahí, eh! Dale, dale Amigo, nos vemos ¡Dale, boludo! ¡Está chulo! Dale, nos vemos Dale, nos vemos Nos vemos Eh, ¿cuál cosa? Llame Dale 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 Listo, amigo Dale, nos vemos Puede pasar Puede pasar ¿Qué querés que te diga? Igual todo va mal ahí con las chicas, eh Están de cumpleaños y no me invitaron No sé si las voy a subir en este video Buah, ya sé Un saludo Ya sé Oh, hay uno que tiene el ojo hecho mierda, boludo Que cargoso que son los borrachines, eh Son re cargoso, boludo Se pica, se pica, se pica Creo que le tiró un manotazo a la poli Re cargoso Este otro mao, boludo, está todo ensangrentado la cara No, ¿y estos? No, ¿por qué van así? Que hijo de... No, que peligro, amigo ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué pasó que hay una banda de policías? Están los de forense, boludo Acá detrás de ese camión No sé qué es lo que habrá pasado realmente, pero están los que hacen peritos ¿Qué onda, amigo? No me quemé No me quemé ¿Todo bien? Me queso y me atterillo ¿Ah, sí? No, ¿qué hago, boludo? Me pego un taxi y me cobro en un huevo Me pego un remis y me cobro en un huevo No, olvidate, boludo ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Qué pasó? ¿Se pico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se pico, pero no se olla Si Una vaca Amigo, cuídate, boludo Nos vemos, cuídate Ahora no sé si el Jeep se llevó Pará, ¿qué haces? Te tiro beso No, gente, yo no puedo así, no puedo, no puedo No se puede Chau, perro Chau, chau ¿Qué sé? Te tiro besito ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo? Sí ¿Sabes cómo te reconocí? Ya yo estaba parado ahí Pasaste el largo y pasaste la vuelta Claro, olvidate Es MacMix Oh, qué chuma, amigo, le estoy hambre Olvidate ¿Cómo estuvo la noche? Sí, guacho, por primera vez, amigo ¿Está grabando? Estoy grabando ¿Cómo sale? Y de acá tres semanas, cuatro, ponete Saludos a MacMix Qué grande, amiguito Cuídate Dale ¿Qué onda, MacMix? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, amigo Con frío, ¿no? Mucho frío ¿Está grabando? ¿Qué onda, amigo? Amigo ¿Todo bien? Todo bien Todo tranqui Con frío, boludo ¿Está grabando? Sí ¿Salimos? ¿Va a salir? Saludos a Carla Ahí está ¡Nos vemos! Uy, este no puede pasar el semáforo Oh, no puede ni caminar Amigo No, 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 no Parecen los nenes cuando se empacan ¿Viste? Que no quieren ir a hacer tal cosa Bueno, así, boludo Zorrate la puerta del coche, amiguito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, amigo! ¡Re cargoso! ¿Y si? ¡Venga, pará! Puedes esquivarlo tranquilamente No da más el amiguito, eh No da más Va para todos lados ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien y vos? ¡Alto remix! ¿Eh? ¡Alto remix, tío! ¡Sí, olvidate! ¿Lo vemos, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, mamí? ¿Todo bien? Todo el trabajo, amigo ¿Tú? Infaltable, eh El chabón ya se conocía a todos los tipos que venían a bailar, viste ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien, mamí? ¿Todo tenés vos? Todo tranquilo Bien, amigo ¡Cuidando con tu vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Tranquilo, Matrix, eh! ¡Ja, ja, ja! No le importaba nada al chabón ¡Eh, Mac! ¿Qué onda, amigo? ¡Jale! ¡Eee! En vivo acá, ¿no? A veces cuánto estoy buscando ¿Qué onda, amigo? Tranqui nomás ¿Te enganchó algo o no? No, es lo de menos ¿Sí? Mujeres hay de sobra Nos vemos, chicos Eres la única persona Que yo quiero que se ven encima de mí Tú lo que quieras Que quieras lo mismo Que todos queremos Te le amo la tierra Y de paso gastaré mi bebé Si todavía me amas Como antes Yo sé que en el amor Soy un balsante Llevo al final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo No te veras Llevo al final de tu historia Gracias por ver el video.